Saludos amigos, bienvenidos, la emisora W Y W Le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina Iniciamos nuestra programación musical para ustedes Con el primer programa Peticiones Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público Me pueden llamar por el Sal de la Cueva 444 O el 000 Bicho Inmediatamente aquí está, señoras y señores La primera llamada ¿A usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, yo estoy aquí hecho muy bien Vamos a ver a quién usted quiere complacer A Pedro A José Sí A Oswaldo Lasalle A Lilian A Carmen A Befa A Luz Sí, cómo no A Carlos Sí A Pito A Luz Oiga, un momentito, usted va a complacer a todo el pueblo, ¿eh? Yo complaco, al que me salga los cojones Eh, 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 un momentito, no puede hablar sucio Que se habla sucio, lo corto del aire, pa'l carajo ¿Qué usted se cree que esto es? Esto es emisora de radio Ay, mire, yo no le tengo a usted ni a ver, yo tengo a la cojones Váyese al carajo, no joda, eh, cuidado, no sea, hijueputa Mire, yo tengo más cojones que Superman Que haga que ser su madre, hijueputa Cuidado, que estamos en el aire en estos momentos Que me gane de mi madre Que haga que ser su madre, hijueputa Tú mire, si la mía está enterada hace tiempo Váyese al carajo, bueno, de todos modos ¿A quién usted quiere complacer, me dijo? Mire, no, al comeculo ¿Qué dice que usted quiere? El comeculo El comeculo Para complacerle usted también Váyese al carajo, señoras y señores La primera petición de la tarde Escuchen ustedes ahora en la joya musical titulada El Comeculo Regiamente interpretado por los comejoyetes Alerta a los maricones Que aquí ya fue el comeculo En este bellaco mundo Perdón si acaso este culo Darle a una mujer por culo Es el placer más profundo Con ese bicho irá junto Bien caliente y bien parado Con la putita de la hoja Yo le mamo bien la chocha Y pasando de la brocha Me vengo como un mamado Coma el culo Ese es mi cuerda Yo no lo puedo negar Aunque tenga que inhalar El aire apestoso a mierda ¿Quién con eso no concuerda? No sabe lo que es gozar No sabe lo que es gozar En la vida hay que mamar Para ser buen jovedor Pero no hay nada mejor Que un par de nalgas rajar Con mi primera mujer Yo pasé mil belleteras Siempre hay espera y la espera De poder de un día romper Ese culo que fue ayer Mi locura y mi obsesión Yo hubiera dado un millón Por meterle bien el dedo Aunque me quedara un peo Y me cagara un cojón No conoce un maricón Ese pato tenía gallos Y almorranas en el culo Porque se lo metió un muro Un gorila y un caballo Bien señores Acaba de escuchar el come culo Pero antes de continuar con las peticiones Oigan esto Dígame usted Padece de la isla De gonorrea Salió con leche en la excreta No sufra más Vaya al consultorio Del famoso doctor japonés Yo como hoyo Especialista en enfermedades del culo El bicho y la crica Sacamos garrapatas de las verijas Y de los sobacos Rompemos virgo Ampliaciones del boquete del culo Sin dolor Recuerde Para enfermedades del bicho El culo y la crica Ve al doctor yo como hoyo En los saltos del bar de María la cómica Horas de consulta De tres de la mañana A cinco de la mañana Llame ahora para su cita al teléfono Sal de la cueva Cuacuacuatro Recuerde Se tornean bichos Se hacen alineaciones de nalgas Completamente gratis Señoras y señores Que ahora continuamos aquí Con nuestro radio espectáculo Presentándose a ustedes Las grabaciones más solicitadas del público Exactamente señoras y señores Vamos a pasar inmediatamente a la próxima llamada Hello Buenas tardes Dígame usted Está el WK Transmitiendo Buenas tardes ¿Qué es eso? Ay Dios mío Ese jodido plumero que oigo ahí ¿Qué carajo es eso? Ay que yo mando a la laguna del combate María Usted tendrá callos en ese culo A ver María Usted tiene ese culo como un botón socialista Ay Dios mío Bueno de todos los modos Dígame a quien usted quiere complacer por favor Mira yo quiero complacer A Loreta A Loreta A Lunar Ajá A Cienfuegos Sí Cómo no A Petra A mi María Es que maricón sucio ese A Cállero Y mire A todas esta gente con el disco ¿Qué disco usted quiere? El disco de los policías Porque esos son los que tienen las más caras Esos que tenemos el carajo ¿Discos dedicados a los policías usted quiere? Sí Ah bueno pues Vaya a ser carajo A ver A ver A ver A ver A ver Este es el aguinaldo De la chocha prieta Porque no hay polvo más caliente Que el polvo de una negra Pero yo cogí una peta Me llevé al cine Y casi me vine Al morderle una teta Ella poco inquieta Se acerco a mi lado Y yo bien pegado Le metí el peoto Pero me dejó El bicho parado Pero me dejó El bicho parado Creo que voy a tener que hacer un barbarismo Jalarme el bicho a traer Y a metérmelo yo mismo Pregunta a tu chinga No me contestaba Y me acariciaba Más y más la pinta Más y más la pinta Ella era dominga Que venía del cibao Siempre me ha gustado Me dijo de mamar, mamar Y después dejar también el bicho parado Y después dejar el bicho parado Con la pinta loca Con la pinta loca Y sin resistirme No vi que venime Y abro dentro de tu boca Me dijo me toca Irme de tu lado Y yo encojonado Me hice una puñeta Me dejó esa prieta Con el bicho parado Me dejó la prieta Con el bicho parado Bueno y ahí lo tenía Señoras y señores La chocha prieta Y va a seguir la jodienda Así que no se vaya nadie Todos los que están oyendo Con su novia Por favor Tócale la crica a su novia Tócale el gajo derecho De la crica a su novia Recuerde Que esto es un programa De bellaquera y de jodienda Y la música sigue Le damos la hora Cuando oigan el tono musical La hora exacta Faltan cinco minutos Para que un ratito Y antes oigan Este mensaje comercial Buenas Aquí tenemos ahora El anuncio De Doña Pepa Fliquitín Estecho Doña Pepa Fliquitín Estecho Un bar A todo lujo Ambiente familiar Precios Que ni la misma Madre Dios Puede igualar Atendida por la Maipriola Más cariñosa De la ciudad Doña Pepa La puta Y con cinco Cueros de Santo Domingo Dos cueros De Colombia Y una cachapera De Argentina Para una noche Inolvidable Visite Doña Pepa Fliquitín Estecho El rincón De los hijos de puta En la calle Crica Esquina Ñema En el viejo San Juan Señores y señores Sigue la jodienda Sigue la pendejada Sigue la bellaquera Y aquí está Y aquí está la próxima llamada Pesalo Buenas tardes señor locutor ¿A quién cara Cara va a hablar? Habla Pedro El pica piedra Qué más cara de pendejo Que de otra cosa Bueno y Perdona que se lo diga Perdona que se lo diga Dígame a quién usted quiere compacer Yo quiero compacer En Puente Tierra Ajá Olvídese No se hijo de puta Bueno váyese al carajo Ya y dígame Qué mierda Dígame la que usted quiere Yo quiero Cualquiera ahí Que sea para un maricón Como usted No 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 El que viene ahora Es dedicado a las puta sucias Del bajo suyo allá Pues se lo dedico a usted también Váyese al carajo Hijo de puta Ya ahí lo tiene Cárgese en su madre Aquí tenemos para ti Puta sucia La maldición de un cabrón Ya no te quiero chamaca Por puta y abusadora Búscate otro burro ahora Que tenga una buena estaca Yo espero verte bellaca Por el sitio donde mea Que te peguen con orrea En la punta del pitón Muera de una pulgación Y te den una diarrea Muera de una pulgación Y te den una diarrea Ay, mamá Puta sucia Ya no te quiere este cabrón Te has mandado a joder Ojalá que en tu camino Que te encuentres con un culo Que te lo espese por el culo Y te rompa el intestino Permita Dios con cochino Te muera toda la crica Que por puta y mala chica Te peten una garrocha Y te pongan en la chocha Un montón de pica-pica Y te pongan en la chocha Un montón de pica-pica Ay, 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 ay Como te tienen De clavar a condenada Ay, 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 puta Que mueras en la prisión Botando el puro amarillo Te peguen garabatillos En la punta del pitón Y que te echen un tron De leche en la misma quilla Que pare mayor desdicha Deseas del mundo estorbo Que quieras echar un polvo Y te nieguen esa dicha Que quieras echar un polvo Y te nieguen esa dicha ¡Gracias!